¿Qué es la Comunidad de la Mexesta? Y por favor, tengan en cuenta que estamos ahí. Somos nosotros los que reclamamos nuestros recursos porque sabemos lo que significa para nosotros. Que ellos desconozcan eso es otro tema. Pero las comunidades de la Meseta Mapuche-Tehuelche existimos, estamos ahí y siempre vamos a estar salvaguardando nuestros recursos naturales, nuestra madre tierra y nuestra forma de ser y de vivir en esos territorios. Eso por un lado, y encarecidamente le pedimos que si se puedan retirar de nuestro territorio, porque nosotros no lo estamos invadiendo, no invadimos sus espacios. Entonces ellos llegan a invadirnos nuestros espacios y llegan a romper con todo ese tejido social que conlleva vivir dentro de una comunidad.